Que a tu camino, no te pierdas con el destino Dios está contigo, en todas partes hay camino Hola, hola, hola mis amores bellos Hoy vamos a aprender a independizar el cuerpo Para poder hacer todos estos movimientos sensuales y sexy Que hacemos en cualquier tipo de danza La primera cosa a tener en cuenta es las piernas flexionadas ¿Por qué siempre las piernas flexionadas? Bueno, la mayoría de las latinas sabemos que para bailar los bailes latinos Debemos tener las piernas flexionadas ¿Por qué? Porque la flexión de las piernas es la que nos permite mover las caderas más fácilmente Y tener esta visualización o esta visión más sensual Entonces, lo primero que vamos a hacer para la independización del cuerpo Es concentrarnos en esta parte de aquí La cadera Hay gente que siempre empieza enseñando desde arriba Yo prefiero enseñar siempre desde abajo ¿Por qué? Porque si hablamos espiritualmente La fuerza de la mujer Lejos de todo lo que nos han contado Está aquí en el vientre Las piernas flexionadas Delante, detrás Delante, detrás Delante, detrás Delante, detrás Lado, 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 lado Vamos a probar con música Ahora va a ser muy simple Ahora va a ser muy simple Seto de sample De van, de pierna Ah, 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 ah Eso es Sancor Detrás Delante Detrás Delante Detrás Delante Vamos al lado Piernas flexionadas Lado y lado Eso Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Eso es Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Encore Deux Trois Quatro Un Deux Trois Quatro Del otro Volté Deux Trois Quatro Delante Tras Del lado Delante Lado Detrás Al lado Delante Al lado Detrás Al lado Vamos a hacerlo Más Seguidito Hasta que se convierta En un solo movimiento Despacio Uno Sin parar Dos Tres Cuatro De nuevo De nuevo Uno Sin pararlo Despacito Tres Cuatro Otra vez Uno Despacito Tres Cuatro Un poquito Un poquito Más rápido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Otra vez Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete De l'autre Et de l'autre Lado De l'autre côté Lentement Un Tres Quatro Encore Un Deux Sans s'arrêter Trois Quatre Encore Un Deux Ne l'arrête pas Trois Quatre Un petit coup Plus vite Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Deux 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 Trois Quatre Cinq Six Siete Última vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Eso es Vamos por más Vamos con la parte de arriba Para la parte de arriba Pueden tener Si están solas en casa Están Practicando Solo la parte de arriba No importa que tengan Las piernas Estiradas Sería mejor que la tengan Flexionadas Para que vayan Entrenando la fuerza De pierna Y no sea como tan difícil A la hora de bailar Ni tan doloroso Pero realmente Pueden tener las piernas Estiradas Es importante En este movimiento Si se queda en el centro Se ve más estético Más femenino Pero si quieren Al principio Si no están Acostumbradas A este movimiento Es importante Que lo exageren Para que la espalda Y todo el cuerpo Entienda Que nosotros Queremos tener Esa parte Más flexible E independiente Al principio Va a ser un poco duro Pero nada Es imposible Y ustedes lo saben Entonces ¿Cuál es el truco? Les voy a dar un truco El truco es Tratar De llevar El centro Del pecho A la pared Que tenemos delante O a la persona O a la cosa Un punto X Tratamos de llevar El pecho El centro del pecho A ese punto X Y tratamos de llevar Ese mismo centro del pecho A el punto X Que está En la pared detrás O en la persona detrás Así que como decía Como vamos a empezar Exagerando el movimiento Para que no sea después Más fácil Hacer cosas como estas Sin necesidad De hacer mucho esfuerzo Entonces vamos a exagerarlo Vamos delante Detrás Uno Dos Tres Cuatro Adelé Están O le le Samo a ti Eso Uno Dos Tres Cuatro Amor Diez Seis Huit Un Deux Trois Cuatro Mitad Seis Siete Ocho Bien Para mover Los lados El truco Que yo tengo Para ustedes Es Hacerse la idea Concentrarse En esta parte Del cuerpo Y hacerse la idea De que queremos Tocar con esto Las paredes Que tenemos A los lados Hacemos lado 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 Si estiramos Los brazos Como si alguien Nos estuviera Alando Desde al lado No desde abajo Fíjense que no estoy Haciendo esto Estoy Haciendo Esto Por favor Utilicen El espejo Es muy Importante Vamos a hacer eso Como si Bien Despacito Sin ninguna Prisa Delante Detrás Delante Detrás Delante Detrás Delante Detrás Muy bien Detrás Delante Detrás Delante Detrás Le coté 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 Y un cuadernudo Coté 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 Delante Al lado detrás del otro lado delante de arriba de mano de arriba de mano de mano de mano de la mano de mano delante de mano delante delante sin pararlo Sin s'arrêter Un, deux, trois, quatre Un, deux, trois, quatre Un, deux Un, deux, un, deux Un, deux, un, deux Encore Un, deux, un, deux Un, deux De l'autre côté Uno, deux 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 Si te gustó el video, no te olvides de darle like Eso me va a dar una gran motivación para seguir haciendo videos como este También compártelo con tus amigos Y bueno, si todavía no lo has hecho Suscríbete a mi canal Que tengas un maravilloso día No te pierdas con el destino